Leonel Messi vivió un cumpleaños inolvidable en sus vacaciones en Argentina. El ahora jugador del Inter de Miami dijo presente en el estadio de Newell's para ser parte de la despedida de su amigo Maxi Rodríguez. Messi llegaba al estadio como si fuera una noche entre amigos, con los botines en sus manos y muy apurado para llegar a tiempo. Cuando el estadio se reiteró que Messi ya estaba en el lugar, la afición se vino abajo. El argentino recibió una brutal ovación que está dando la vuelta al mundo. Así fue el tremendo recibimiento a Leonel Andrés Messi en su casa. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Además de la ovación que recibió Messi, el argentino marcó este golazo de tiro libre. Amistosos o no, el 10 no perdona nada y así lo demostró en la despedida de su amigo. Los aficionados argentinos han dado una lección de cómo recibir y reconocer a sus máximos ídolos del mundo del fútbol. El recibimiento de Messi seguramente quedará para el recuerdo. ¿Cuánto que esperamos en este momento? ¡Hola Pulga querido! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!